La vida es un tablero y las piezas importantes las tienes en tus manos y son indispensables A veces las tiramos, a veces las tocamos, pero por estas tres tú sabes que ganamos Salud, dinero y amor Piensa bien lo que tienes, que pies a ti hace falta, nunca nada nos sobra y con las tres tú ganas Si tienes la salud, no descuides el amor, si llegas al millón, pues disfruta el reventón Salud, dinero y amor 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 Salud, dinero y amor